Un año de muchos cambios, que el piso se nos movió y de alguna manera todas las metas y los proyectos como los teníamos planificados, pues se nos cambió. Así como un libro que leí hace años, ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos movieron el queso y tuvimos que reinventarnos, buscar la manera de, en aquel momento, de sobrevivir. Frente al miedo, frente al temor, todo esto que se fue generando y que pasito a pasito fuimos superando y fuimos cambiando la manera de mirar las cosas. Y creo que a pesar del caos mundial y del caos nacional, en el caso de mi país Venezuela, pues elegir mirar siempre las cosas de otra manera ha sido uno de los recursos que ha favorecido y me ha favorecido particularmente a mí. Y demostrarme que en el lugar donde me encuentre, en el planeta Tierra, lo que estoy destinada a hacer o lo que estoy destinada a proyectar, pues se va a materializar. Así mismo para ti y así mismo para todos. Porque todos tenemos acceso a los recursos del universo, si todos creemos que es así. Porque siempre todo es elección. Mi afecto para el 2020 y mi gratitud para él y mi despedida para él es así. En gratitud. Independientemente de las circunstancias, de las experiencias vividas. Porque todo siempre tiene un oro, un diamante que no lo ves al momento o que no lo podemos ver desde nuestros ojos terrenales. Por eso siempre digo ponerme en los lentes de Cristo. Desde el punto de vista del curso de milagros que ha sido una base fundamental en este año para mí. Es mi segunda vuelta y es la primera vez que concluyo los 365 días, más uno. Y de verdad que me siento contenta, me siento agradecida por la experiencia vivida con mis compañeras que iniciaron conmigo el curso de milagros y llegamos tres a la meta. Lo concluimos y le damos paso ahora al manual del maestro. Y a seguir profundizando en el libro para seguir sembrando semillas de amor. Me encanta saber que todo lo que les he compartido en mi canal de YouTube les ha gustado. Me encanta cuando me hacen el feedback, me preguntan o me comparten sus experiencias. Eso para mí es una manera de buscar material para compartir desde mi experiencia. Porque como siempre les he dicho, comparto lo que ha sido para mí beneficioso y me ha funcionado. No como una receta, sino si algo de lo que comparto te sirve, te motiva, te inspira, pues sigue los impulsos de tu alma y en la de las personas con las que lo practico. Además de que cuando tú estás vibrando en una frecuencia, pues van apareciendo todas las piezas, se van engranando y vas tocando almas y almas te van tocando y vamos despertando todo. Vamos caminando. Nada, ningún copo de nieve cae en ningún lugar equivocado. Todo siempre tiene un propósito y es allí donde invito a despedirnos del 2020. No despedirnos desde fue el peor año de mi vida, desde es el año de la escasez, es el año en el que mi vida tembló y pensé que mi economía se veía fracturada. No, vamos a mirarnos de otra manera. Por eso es que digo cambiarnos los lentes. Porque no existe una sola manera de ver las cosas. En la vida siempre todo tiene diferentes formas de verlo. Y si no lo eliges, pues en algún momento la vida te va a poner en cualquiera de los ángulos para que lo veas distinto. ¿Qué es lo que nos ayuda a mirar los distintos? Bueno, tomar la decisión y asumir la responsabilidad de nuestra vida y por decisión cambiar la forma de mirar las cosas. Y te aseguro que cuando haces los cambios, pues empiezas a experimentar paz. Y esa es mi invitación para este 2021. Que en tu vida reine la paz y el gozo. Que tu despertar de conciencia te permita retornar a tu hogar con la mente uno desde el mundo de las formas, manifestando bienestar y gozo y disfrutando el cielo aquí en la tierra y descansando en paz aquí en la tierra, no después. Porque acostumbramos a decir que descanse en paz cuando se van. Pero si es tu elección, puedes descansar en paz aquí, disfrutando el gozo. ¿Qué es la paz? Pues es la felicidad. Y cuando sentimos paz, cuando sentimos felicidad, cuando experimentamos el gozo, cuando le otorgamos a sus cenas de perdón a nuestros hermanos, cuando nosotros elegimos perdonar o perdonarnos ante nuestros comportamientos en cualquier situación, tiempo, pues estaremos experimentando gozo, estaremos experimentando paz. Y ese es el cielo. ¿Qué es el cielo para ti? ¿Y qué es el retorno a tu hogar? Retornar adentro y no buscar afuera, porque lo que encontramos afuera es efímero, se va. Nuestros recursos y nuestro poder están internamente. Por eso cada uno de los retos que realizamos este año te invito, si no los has realizado, pues te invito a hacerlo. El de amor propio, para mejorar tu autoestima, si así lo deseas. El de automerecimiento, el de prosperidad, que nos hace mirar la prosperidad desde otro punto de vista, porque a veces queremos trabajar lo material sin trabajarnos lo personal. Y tenemos que trabajarnos lo personal, lo interno, para poder experimentar la prosperidad, porque la abundancia está dentro de nosotros. Y si cambiamos creencias limitadas, patrones de conducta que traemos arraigados desde nuestros inicios, desde que nacemos, nos van incorporando ideas. Entonces hay que hacer un trabajo allí de cambio de percepción, que eso es lo que nos va a permitir abrirnos a la prosperidad y disfrutarla, disfrutarla en todos los aspectos. También hicimos el reto de bendiciones, que está inspirado en el libro de Pierre Prader-Bahn, El Arte de Bendecir. Además, realizamos también, para cerrar el año, el de la gratitud, activar el poder de la gratitud. ¿Por qué activar el poder de la gratitud? Porque es nuestra elección. Todo en la vida es elección. Solamente lo que va a hacer la diferencia es la actitud con la que tú asumbras la vida. Entonces vayamos a experimentar el 2021 en actitud de gratitud y amor, aplicando todos los recursos que aprendimos en este 2020, lo que nos demostramos que somos capaces, de que estamos hechos, que hemos sacado lo mejor de nosotros. Y si llegamos a sacar lo peor, pues entonces ya sabemos de lo que somos capaces y elegimos cambiar de actitud. Todo siempre es nuestra elección. Y lo más importante es que cada día que amanece podemos decidir nuevamente, podemos elegir nuevamente. Entonces disfruta estos 365 días que vienen en tu vida y que siempre todo lo que hagas te llegue a la felicidad. Que el camino que escojas sea siempre el que te haga feliz. Feliz día, un abrazo. Dejamos mis almas viajeras.